No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Y hola gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el héroe del distrito, una vez más reportando de último minuto, de último segundo, pero ahora que sucedió en el mundo de la lucha libre, pues yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente. El día de hoy con una noticia bastante interesante y que estuvo por todas partes en las diferentes redes sociales. Una noticia muy seria que estuvo siendo retomada por los diferentes portales importantes de la lucha libre internacional. Y es que el día de ayer por la tarde la WWE reportó el despido de Selena Vega. Así es quien fuera la manager de Andrade Cienalmas en Raw y en SmackDown ha dejado de pertenecer a la WWE. Aunque la empresa de los Estados Unidos no ha revelado los motivos por la cual dejó en libertad a Selena Vega, existen demasiadas teorías que están en este momento en las diferentes redes sociales. Curiosamente antes de que la WWE anunciara que Selena Vega estaba despedida de la empresa, Selena Vega había publicado mediante su cuenta de Twitter que estaba a favor de la sindicalización de los luchadores. Muchos aficionados, críticos, portales especializados en la lucha libre, piensan que este tweet fue por lo que realmente la terminaron despidiendo, ya que no le gustó a las grandes esferas de la WWE. También mucho se está hablando sobre que su despido podría estar relacionado con esta nueva política que la WWE está realizando con sus superestrellas y sus diferentes plataformas. Es decir, la WWE no le está permitiendo a sus superestrellas que estén en diferentes plataformas como Twitch, OnlyFans, Cameo o en cualquier otra en donde se esté explotando el personaje que les da WWE. Esta medida ha tenido demasiadas opiniones en su mayoría negativas hacia la WWE. A mi punto de vista se están mostrando muy intolerantes con sus superestrellas. A muchos les pidieron que empezaran a despedirse de estas plataformas ya que serían duramente sancionados. Ya muchas superestrellas mostraron su descontento con esta nueva política que está implementando la empresa de los Estados Unidos. Y básicamente se están poniendo la camiseta de que si no son ellos los que están monetizando, las superestrellas no tienen ningún derecho. Obviamente el universo entero de la lucha libre se mostró en apoyo hacia Selena Vega. Mensajes de apoyo en todo momento. Además hizo una transmisión especial en... En donde muy emocionada y al borde del llanto agradeció a todos por el apoyo. En esta ocasión todo parece ser una verdadera injusticia para la luchadora Selena Vega. La cual simplemente por mostrar su apoyo a un ideal terminó perdiendo su trabajo. Ella terminó alzando la voz por todos sus compañeros. Y no me parece justo que la WWE esté tomando este tipo de acciones. La molestia fue a tal punto que incluso se hizo tendencia en los Estados Unidos. Y es que la verdad si nos ponemos a pensar es una tremenda estupidez. Que tanto daño le puede hacer a la WWE que sus superestrellas estén en las diferentes plataformas. Al contrario tienen mucho más contacto con sus aficionados. Y termina siendo un mercado en el cual la WWE lo puede hacer mucho más grande. Vendiendo su mercancía. Por otra parte también a quien se llevaron entre las patas termina siendo a nuestro compatriota Andrade Cienalmas. Porque Selena Vega estaba haciendo muy bien su trabajo de manager. Y es que le ayudaba bastante a comunicarse con sus aficionados de los Estados Unidos. Recordemos que Andrade no habla al 100% el inglés. Por lo cual le resulta muy difícil hacer los promos o hablar enfrente del público. Esta labor lo hacía perfectamente Selena Vega. Por lo cual si está en peligro la proyección que pueda tener el ídolo Andrade. Y sobre todo como van a resolver esto de la manager. Porque no debemos olvidar que gran parte del éxito que tuvo Andrade en NXT se debe a Selena Vega. Ayudó muchísimo a su personaje y a como lo vio la afición en los Estados Unidos. Pienso que las cosas si se le pueden complicar muchísimo más a Andrade. Definitivamente está en mucho peligro los posibles planes que vaya a tener Andrade dentro de WWE. Y sobre todo si no termina por hablar el idioma el inglés. Por lo que espero que Charlotte Flair le esté enseñando el inglés lo antes posible. Pero si termina siendo una verdadera injusticia lo que le está pasando a Selena Vega. También por ahí se menciona que es lo que vaya a suceder con su esposo con Alistair Black. Ya que según algunas fuentes mencionan que Alistair Black estaba pidiendo regresar a NXT. Petición que según estas fuentes fue denegada. Es decir no lo quisieron hacer. Y con todo esto de su esposa no sabemos cuál vaya a ser la reacción que tenga Alistair Black con la empresa. Por mi parte todo mi apoyo está con Selena Vega. Es una luchadora súper talentosa que puede brillar en cualquier empresa. Y termina siendo una verdadera estupidez lo que está haciendo WWE con sus super estrellas. Pero hasta el momento esta es toda la información que se tiene respecto a esta polémica del despido de Selena Vega. Y cómo esta decisión puede estar afectando a distintos luchadores. Me gustaría que me dieras tu punto de vista en la caja de los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con todos tus amigos. Además no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones? Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es estar informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre. ¿Qué esperas para visitar www.luchacentral.com? Yo soy el héroe del distrito, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial. Sigue por supuesto luchacentral.com. Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo!